Cristo viene pronto, Cristo viene, Cristo viene Cristo viene pronto, Cristo viene, Cristo viene Se vendrá, no se vendrá Bien, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han pasado la semana con nosotros? Ya este va a ser nuestro último tema y queremos pues dar a todos un agradecimiento especial antes de iniciar mi tema, quisiera rogar que tengamos la mayor reverencia posible porque estamos en la misma presencia de Dios y para poder predicar su palabra es necesario que seamos totalmente reverentes Quiero agradecer especialmente a todos los laicos, hermanos, el equipo de Reda de Venir a todos los que han trabajado en esta maravillosa conferencia Quiero agradecer especialmente a todos los hermanos que han venido Gracias por apoyar la verdad presente y el Evangelio de Cristo Les animo mis hermanos a mantener la mirada puesta en Jesús y no moverse de esta su santa iglesia Firmes hasta el final Pero especialmente quiero agradecer a todos los que han participado en la alimentación en el hospedaje Han hecho un trabajo excelente Estamos muy felices de haber venido para acá Y esperamos que no sea la última Esperamos que el Señor nos pueda traer otra vez Y predicar el Evangelio de nuestro Señor Bien El último tema que voy a presentar Tiene por título Babilonia la Grande Y la Compañía de Jesús Ese es el título Y necesito su total concentración Y la total reverencia posible Yo voy a orar para pedir que el Señor nos pueda acompañar en esta última presentación Y que su Espíritu Santo así como he hecho todas las noches Pueda sellar el tema de hoy Así que acompáñenos Querido Padre No podemos abrir tu palabra sin antes solicitar tu permiso Por esa razón Al abrir las profecías Concernientes al tiempo tan solemne que vivimos Te rogamos que tú nos puedas Guiar en cada texto que vamos a citar Y nos puedas dar sabiduría para presentar el tema Al igual puedas abrir los corazones de los que nos están mirando por televisión Escuchando por radio Y también por todos los medios que el internet hoy día está posibilitando Gracias Señor por tu palabra Gracias por tus profetas que anuncian el porvenir para nosotros Todo lo pedimos en el nombre de Jesús Saben mis hermanos Las Sagradas Escrituras En Apocalipsis 17 Dice Quiero comenzar diciéndoles que Juan tuvo esta visión Que está claramente identificada Está hablando de una iglesia en particular Especialmente que está sentada sobre muchas aguas Que en la misma palabra de Dios representan Muchedumbres, naciones y lenguas Y también en el verso número 2 Aclara que esta iglesia Ha hecho negocios con el mundo Algo que no está permitido por la Biblia Porque en la Biblia hay una ley que debe ser respetada por la eternidad Solo hay un reino Y es el de Dios Y la iglesia nunca se debe unir a un reino terrenal El Estado y la iglesia deben permanecer siempre separados Sigue diciendo el verso 3 Y me llegó en el espíritu al desierto Y vi una mujer sentada Sobre una bestia escarlata Llena de nombres de blasfemia Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos Y la mujer estaba vestida de púrpura Escarlata Adornada de oro De piedras preciosas De perlas Y tenía en la mano Un cáliz de oro Lleno de abominaciones Y de la inmundicia de su fornicación Para completar el cuadro Ahora Juan se acerca Mira a la mujer Y describe lo que ve La mujer está sentada sobre una bestia Las bestias en la Biblia siempre representan reinos Y para completar Que es una unidad entre iglesia y Estado La mujer es rica Tiene mucha riqueza Riqueza que ha robado Por estar siempre buscando la influencia Y el apoyo del Estado Y luego para completar de Poner el cuadro más complejo Tiene un cáliz lleno de abominaciones Si usted busca en la Biblia Que abomina el Señor Usted conseguirá toda la doctrina Que esta iglesia predica Toda Porque la Biblia dice Que el Señor abomina a quien consulta a los muertos Que la oración de aquel Que no guarda la ley Es abominable para el Señor Hay muchos pasajes Donde Dios dice Que la idolatría es abominable para él Entonces todas esas doctrinas Que ella predica Y que son su base Las tiene en el cáliz Y ha dado de beber al mundo con ese cáliz Y luego Juan añade Y en su frente un nombre escrito Un misterio Babilonia la grande La madre de las rameras Y de las abominaciones De la tierra Babilonia la que? Yo quiero que ustedes noten Ojo atención Que aquí a Babilonia Se le unió ahora Un adjetivo que la pone un poquito más Fuerte que antes Y lo vamos a mirar Pero Que es Babilonia como tal Que significa En el idioma Babilónico Significaba Puerta de los dioses Pero los hebreos Despectivamente La asociaban con Balal Palabra que en su idioma Significa confusión O confundir Por eso usted Siempre ha escuchado Que Babilonia Es un término Que tiene que ver Con que cosa? Porque donde hubo confusión En Génesis 11 9 Dice Por esto fue llamado El nombre de ella Babel Porque allí confundió Jehová El lenguaje De toda la tierra Y desde allí Los esparció Sobre la faz De toda la tierra Así que Sin duda Esta significa Confusión Puerta de dioses Y dice el comentario Oblicodentista Por lo tanto Este nombre Parece haber reflejado La pretensión De los reyes Babilónicos De que habían sido Comisionados Para gobernar El mundo Por mandato Divino En pocas palabras Ya Babel Nos trae un mensaje Que viene de Babilonia Y es que ellos Creían Que el soberano Del universo Les había dado Potestad De regir En este mundo Eso es bien serio Porque ellos Intentaron ¿Saben qué? Hacer un nuevo Orden mundial Eso suena hoy día Mucho ¿Verdad? En las noticias Un nuevo orden mundial Se están uniendo Las naciones Están hablando De paz y seguridad Quieren someter Quieren trancar Las cosas En Génesis 11 Verso 1 Presenta el cuadro Que en los días De Babilonia Fue usado Por Satanás Para buscar Ese dominio mundial A través De un nuevo orden Y tenía entonces La tierra Una sola lengua Y unas mismas Palabras Sabe que hoy día Nuevamente Prácticamente Los 7 mil Billones Casi que estamos Hablando En un solo Lenguaje Y otra cosa Que le voy a decir El lenguaje De la informática También es un lenguaje Que nos conecta A nivel mundial Todo está preparado Para que los eventos Finales sean Así de rápido Porque todo el sistema Ya está listo Mis hermanos Y dijeron Vamos Edifiquemos Una ciudad Una torre Cuya cúspide Llega al cielo Y hagamos Un nombre Por si fuéramos Esparcidos Sobre la faz De la tierra Tremendo Fíjense lo que dice La sierra del señor Esta confederación Nació De la rebelión Contra Dios De hecho El líder Se llamaba Como Nimrod Que para algunos Significa Rebelión Contra Dios No use ese nombre Para su hijo Y si usted se llama Así tranquilo Dios lo cambiará En el cielo Con una piedrita Se lo va a dar Así que no se preocupe Los moradores De la llanura Del Sinar Establecieron su reino Para su exaltación Propia No para la gloria De Dios ¿A qué le suena eso? Algo que está pasando Si hubiesen tenido éxito Hubiese predominado Un grandioso poder Que hubiese Desterrado La justicia E inaugurado Una ¿Qué? Pregunto ¿El diablo está detrás De inaugurar Una nueva religión? Si señor Y escuché Porque hoy vamos a mirar Que tan fuerte Va a ser esa religión El mundo Se habría corrompido O se habría corrompido La mezcla de ideas religiosas Con teorías erróneas Hubiese terminado Cerrando la puerta A la paz La felicidad La felicidad Y la seguridad Por eso en los últimos días Cuando se junten Toda esta mezcolanza No habrá paz No habrá seguridad No habrá felicidad Parece que habrá huido Tremendo En Génesis 11 El santo y la señal El santo y la seña De Israel Oye Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno Es Si usa la misma palabra El pueblo es uno Ahora ¿Cómo es eso? Sabe que esa es O era la Babilonia Babilonia original En ninguna manera Hermanos Y esto se cumplió Ahora ¿Sabe cómo la Biblia Por los profetas Hablaron de este poder? Dice Daniel 7.25 Que hablaría palabras Contra el Altísimo Que quebrantaría Los santos del Altísimo Y que pensaría Cambiar los tiempos Y la ley Y estos serían entregados En su mano Hasta tiempo Tiempos Y medio tiempo Tremendo Esto es increíble Porque cuando uno mira Todas las características Y uno pregunta ¿Qué poder Se unió Como iglesia A un estado? ¿Qué poder Cambió la ley O quiere O dice Haber cambiado la ley E inclusive Los tiempos Que son La forma de interpretar Las profecías ¿Qué poder Se adjudica Todo eso? Y que por 1260 años Actuó De manera Dura Asesinando a personas Que simplemente decían No estamos de acuerdo Con lo que están haciendo Dice el comentario Bíblico adventista Este periodo De 1260 días Se menciona Siete veces Y en tres Diferentes maneras En los libros De Daniel y Apocalipsis 1260 días 42 meses Tres tiempos Y medio Los adventistas Creen que este periodo Transcurrió Del 538 Después de Cristo Hasta 1760 1898 Durante este periodo La mano de Dios Cuidó A la iglesia Protegiéndola Para que no fuera Exterminada Hermano Con todo el respeto Que se merecen Los televidentes Los hermanos Que me están Sintonizando Yo sé que hay Personas católicas Que están viendo El programa Y sé que hay Hermanos evangélicos Y que representan A la más de 33 mil Denominaciones Que hay en el mundo Cristiano Y los más de 1300 millones De católicos Que están mirando E inclusive Puede haber Entre los 3.5 billones De musulmanes Budistas También mirando Quiero decirle algo Con todo el respeto En todas las religiones Que yo he nombrado Hay gente Que va a ser Llamada por Dios Para este tiempo Y nosotros No es nuestro fin Juzgar Si usted se salva O se pierde Nuestro fin Es llamar el pecado Por su nombre La única iglesia Que cumple Con las características Que presenta Apocalipsis En todos sus puntos Como Babilonia Es la iglesia Católica Apostólica Romana No hay otra Mis hermanos Es el poder papal Es un sistema De gobierno Quizá hay gente Sincera adentro Inclusive que Trabaja adentro Pero lamentablemente Se corrompió Y trajo al mundo Una desdicha Que no hay pluma Que la pueda escribir Y si usted Quiere confirmarlo Simplemente entre Y verifique en Youtube O en Google Que pasó Durante la época De la Inquisición Cuanta gente Murió En esa era oscura Porque fue una era Muy oscura ¿Sabe por qué Fue oscura la era? Apocalipsis 2.20 Dice Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Que toleras Esa mujer Jezabel Que se dice Profetiza Que enseña Y seduzca A mis siervos A fornicar Y a comer Cosas sacrificadas A los ídolos Está hablando De la iglesia De Tiatira En el orden Bíblico De las siete iglesias Se estaba cumpliendo La profecía De que un poder Mundial Comenzaría A hacer su unión A nivel Religioso Con el Estado Ya lo profetizaba En una de las iglesias De las siete iglesias De Apocalipsis Pero aparte En los sellos También se habla Sobre el tema En Apocalipsis 6 Dice Verso 5 Cuando abrió el tercer sello Oía al tercer viviente Que decía Ven y mira Y mire Y aquí un caballo negro Pregunto El color negro Representa cierta oscuridad Si Es un símbolo De oscuridad Y el que lo montaba Tenía una balanza En la mano Pregunto Para que sirve una balanza Para pesar Estaba pesando Que estas haciendo Verso 6 Y oí una voz En medio de los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo Por un denario Y seis libras de cebada Por un denario Pero no dañes el aceite Ni el vino En pocas palabras Hay un intercambio comercial ¿Sabe qué? Entre la iglesia Y el estado Y se están uniendo En un comercio Que está prohibido En la escritura Porque la escritura Prohíbe Que la libertad De conciencia Sea amenazada Porque Dios Nos dio libre albedrío Nadie puede Obligarnos A tomar decisiones A nivel de conciencia Porque la conciencia Es libre Porque así Lo propuso Dios Dice el espíritu Provecía Mas habiendo Cesado la persecución En los días Apostólicos Comenzó a cesar Miren Cuando no hay persecución Hay que preocuparse Porque la iglesia Se duerme Porque cuando no hay persecución No hay nada que perseguir Pero cuando hay persecución Es porque el diablo Anda bravo Ese es su mejor método Usualmente comienza adentro Y cuando adentro Ya no puede Usa el poder externo Mas habiendo Cesado la persecución Y habiendo penetrado El cristianismo En las cortes En los palacios La iglesia dejó A un lado La humilde sencillez De Cristo Y de sus apóstoles Por la pompa Y el orgullo De los sacerdotes Y gobernantes paganos Y sustituyó Los requerimientos De Dios Por teorías Y tradiciones De hombres La conversión nominal De Constantino A principios del siglo Del siglo IV Causó gran regocijo Y el mundo Disfrazado con capa De rectitud Se introdujo ¿A dónde? Tremendo Había una negociación Ahí Constantino dijo Mira Yo no tengo Ningún problema Yo quiero ser cristiano Yo quiero amar a Cristo Yo quiero seguir a Cristo ¿Hay algún problema? Yo no los voy a perseguir Voy a probar La religión Para que ustedes Puedan adorar El paganismo Que parecía haber sido vencido Vino a ser el vencedor Su espíritu dominó la iglesia Sus doctrinas Ceremonias Supersticiones Se incorporaron a la fe Y el culto De los que profesaban Ser discípulos de Cristo Por eso usted nota Que por ejemplo Los sacerdotes egipcios Cuando pasaban por sus templos Se hacían la cruz Se hacían la cruz De Tamus Y eso se adoptó Dentro del cristianismo Donde la Biblia dice Que yo tengo que hacerme una cruz Cuando paso por un templo Lo dicen Los antiguos pirámides egipcias Lo dicen No lo dice la Biblia Por esa razón Mis hermanos Comenzaron a usarse cruces Como amuletos La cruz La cruz no es un amuleto La cruz es un símbolo de victoria Por esa razón No hallaban que hacer Con la diosa Que era la mujer Del dios sol Y que hacemos con la diosa Como hacemos ahora con ella Digamos que es la virgen Y adoremos a la virgen Y por eso usted consigue Que todas las virgenes Portan soles en la cabeza Y que hacemos ahora con el niño Porque Tamus y la mujer Tuvieron relaciones sexuales Una copia de la deidad Una prostituta Con el dios sol Y tuvo un niño Al cual se llamó Tamus Que en la Biblia lo nombra Que hacemos con el niño Digamos que es el niño Jesús Que nació El 25 de diciembre Día del solsticio solar Y por eso usted va Y entonces el sol está por todos lados Ellos levantan sus soles Todo es una conexión Con el paganismo Por eso introdujeron Ídolos Imágenes Cualquier cantidad de cosas La idolatría comenzó A correr por doquier Una cosa increíble Mis hermanos La iglesia se prostituyó De manera La Biblia se prohibió De leer Solo se aceptaba Lo que decían Los sacerdotes El advenimiento De la iglesia romana Al poder Marcó el principio De la edad media Usted lo puede confirmar En la historia Año 531 A medida que crecía Su poder Las tinieblas Se hacían más densas La fe pasó De Cristo El verdadero fundamento Al Papa de Roma En vez de confiar En el Hijo de Dios Para obtener El perdón De sus pecados Y la salvación eterna El pueblo recurría Al Papa Al Papa a los sacerdotes Dice claramente Dice claramente No lo van a hallar 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 No hay problema No hay problema Lo solucionamos ¿Sabe qué? Yo le respondo Mi mejor argumento No está en la Biblia Y me dice Ya Entonces está raspado Me dice Ya pero déjeme terminar Déjeme terminar Le digo a mis hermanos evangélicos ¿Cuándo comenzó La circuncisión? Desde los días De Abraham y Moisés Se circuncidaban ¿Qué pasó Cuando la circuncisión Fue quitada Y el bautismo Comenzó a ejercerse? ¿Qué hizo el pueblo Y los conversos? Dice que se formó Un alboroto Que no era pequeño A tal punto Que tuvieron que hacer Una reunión Grande Para que se explicara Por qué no se iba A circuncidar Más a todo varón Porque tenían Dos mil y pico De años Circuncidando gente Ay que tiene que ver Eso con el sábado Ahora usted se imagina Si el alboroto Se hubiesen quitado El sábado ¿Por qué Hecho de los apóstoles No habla de ningún alboroto? Porque no lo quitaron Porque si Por la circuncisión Que estaba en el libro De Moisés Se formó Tremendo alboroto Saque la cuenta Del dedo de Dios Que escribió El cuarto mandamiento Eso hubiese llenado Un libro completo El alboroto Pero el silencio Es elocuencia No hay prueba bíblica Que diga Que el domingo Es un día santo No la hay En la Biblia El único santo día Es el sábado Porque Dios reposó En él Y para que vuelva A ver otro santo día Él tiene que reposar Otra vez Y lo hizo en la tumba El séptimo día Reposó en la tumba Terminó su creación Reposó Terminó su redención Reposó Y que hago yo Yo lo que hago Es seguir el ejemplo De Jesús Porque Juan dice El que quiere Permanecer en él Debe andar Como el anduvo Y Lucas 4.16 Que investigó bien La historia de Jesús Dice que como era Su costumbre Iba a la sinagoga En los días sábados Y se reunía Allí Para alabar a Dios Entonces Que día voy a ir yo A la iglesia El día que Jesús va El sábado Vino un alboroto Mis hermanos La gente comenzó A levantar la voz A decir No lo vamos a aceptar El Papa no es Dios Dios está arriba Gente sincera Comenzó a levantarse Pero lamentablemente La Biblia profetizaba Que vendrían tiempos Ahora No negros Sino Bermejos Color de la sangre Apocalipsis 6.8 Mire Y aquí Un caballo amarillo Ese amarillo Es color de que De muerte Y el que lo montaba Tenía por nombre Muerte Y el Hades Le seguía El sepulcro Le seguía Y le fue dada potestad Sobre la cuarta parte De la tierra Para matar con espada Con hambre Con mortandad Y con las fieras De la tierra Simplemente Investigue ¿Qué ocurría en el coliseo? Dicen los historiadores Que juntaban A los cristianos A los que querían Permanecer fieles Los juntaban Y soltaban Las fieras Para que se los comiera Y morían Agrupados Con la esperanza De resucitar Juntos Cuando Cristo Viniera Tremendo Se levantaban No temían A la muerte Mis hermanos Dice La sierva del Señor Aunque sumida La tierra En tinieblas Durante El largo Período De la supremacía Papal Usted se imagina Usted que está Conmigo Usted que está Peleando Por su batalla De fe Discutiendo La verdad presente Usted se imagina Que yo le diga Hermano Le tengo una mala noticia Desde hoy Comienza una persecución Horrible De 1260 años Hay gente Que me dice Y me pregunta Hermano Eso va a ser cortico ¿Verdad? Pobre gente La luz De la verdad No pudo apagarse Por completo Hermano Todas las potestades De las tinieblas Juntas Con todos los gobiernos Juntos Nunca podrán Contra la verdad En todas las edades Hubo testigos De Dios Hombres que conservaron Su fe en Cristo Como único mediador Entre Dios Y los hombres Que reconocían La Biblia Como única regla De su vida Y santificaban El verdadero Día de reposo Siempre Dios Mantuvo testigos Porque escúcheme bien Hay gente que me dice Hermano Y no será que Cambiaron la Biblia Y que clase de Dios Crees que es el que reina Para nosotros Un Dios débil El Dios que reina Para nosotros Dice Que aunque Muera todo lo que muera Aunque la hierba Se seque Aunque la flor Se marchite Vive Jehová Que mi palabra Durará para siempre No hay manera Contra el No hay manera La sierva del Señor Termina en Conflicto de los siglos Nunca Sabrá La posteridad Escuche esto Es maravilloso Cuanto debe El mundo A esos hombres Hoy usted tiene La Biblia Gracias a toda esa gente Que murió Por mil Doscientos Sesenta Años Bendito Yo los quiero abrazar En el cielo A los A los Valdenses Que En su última Travesía Entraron a una cueva Y el ejército Los consiguió Mujeres Hombres Y niños Y prendieron Una fogata Y soplaron El humo Hacia adentro Y no quedó ninguno Todos murieron Abrazados Esperando la resurrección Prefirieron la muerte Antes que negar Su fe Ese es el espíritu Que debe reinar En la iglesia En los últimos días Se le marcaba Como herejes Los móviles Que lo inspiraban Eran impugnados Su carácter Difamado Y sus escritos Prohibidos Adulterados O mutilados Sin embargo Permanecieron firmes Y de siglo En siglo Conservaron Pura su fe Como herencia Sagrada Para las generaciones Futuras Yo alabo El nombre de Dios Por esa pobre gente Valientes Sabe que La gente que está En el mundo Ahora depende De la fe Con que esta iglesia Sostenga la Biblia Eso es tremendo Mis hermanos Es una herencia Que nos han dejado No puede haber Nada Que nos quite Esa herencia Y que nos haga Cumplir con la misión Pero sabe Yo estoy siguiendo La historia Comenzamos desde donde Babilonia Babel De Babel Notamos que Siempre hubo Intentos De crear Un nuevo orden Mundial Y luego La iglesia Lamentablemente Se prostituyó Porque era Católica Mundial Apostólica Por los apóstoles Católica Apostólica Pero no era Romana Y se unió Con Roma Y se prostituyó Cambiaron Todo el estilo De culto Introdujeron Toda clase De cosas raras Pero sabe Una cosa Dios tenía Un plan Y se levantó Entre muchos Un hombre Que dijo Yo Protesto Y se levantó Escúcheme bien Desde el propio Seno De la iglesia Que estaba En apostasía No se levantó De afuera Se levantó De adentro Un hombre Recto Pensaban Que era un Provinciano Hasta que Lo escucharon Abrir la Biblia Y les dio Un Los paseó A los doctores De teología Este Frailecito Dice Dice Ezequiel 3 17 Hijo De hombre Yo te he puesto Por atalaya A la casa De Israel Oirás Pues Tú la palabra De mi boca Y los Amonestarás De mi parte Tremendo Este hombre Se levantó Notó Como es eso Que el papa Perdona pecado Y los sacerdotes Perdonan pecado Le llegó Una persona Y le dijo Mire lo que me Acabo de comprar Y que es eso Es para que Cuando yo muera Me saquen Del purgatorio Purgatorio Donde la Biblia Habla de purgatorio No pero me dijeron Que si pagaba Un poquito más Por si acaso Caía en el limbo Limbo Que limbo Saben Hace poco Hubo una tragedia En la ciudad Donde yo vivo Una colega De la radio Perdió Murió su tía Y De un derrame cerebral Murió su tía Y cuando la hija De esta tía Venía Porque le dijeron Que estaba enferma Todavía no había muerto Estaba Luchando A la señora Se le dio Un dolor de cabeza Y muriendo La mamá Murió ella También La hija Y fue una tragedia La gente lloraba La gente Mira una cosa Terrible Mira Murió La mamá Y la hija Con Estamos hablando Una señora Como de De 65 años Y la otra No había cumplido 40 y algo Con niños Su esposo Lloraba La gente Lloraba Y yo fui Porque Abrazar a la colega Decirle Mira Ten ánimo Sé que son días Difíciles Y me conseguí Que había una misa Lleno de gente El lugar Lleno de gente Me sorprendió Como repetían Unánimemente A la perfección Todo Una reverencia Que a veces Ni en la iglesia veo Porque Porque Dios Tiene gente Ahí Si usted Me está Viendo Y usted Es católico Dios Le está Haciendo Un llamado Porque Usted Pertenece A su Pueblo También Y me Sorprendió La confusión Mis hermanos El sacerdote Mientras Daba La misa Decía Dijo Estas Palabras Hermanos Oremos Por el descanso Eterno De nuestros hermanos Descanso Eterno Jesús Dijo ¿Crees esto? El que cree En mí Aunque esté Muerto No morirá Eternamente Porque yo soy La resurrección Y la vida Descanso Eterno Hermano Ahorita no duerma Mucho Si se está Durmiendo Despiértese Hay mil años Para dormir Y descansar Luego Que habló Del descanso Eterno Oró Por si acaso Habían ido Al purgatorio Pero se acaba De hablar Del descanso Eterno Ahora ¿Cómo está En el purgatorio? A los minutos Oró Escúcheme bien Para que el Señor Las recibiera En su seno En el cielo Ahí están Nuestras dos hermanas Eclesiastes 3 9 5 Al 6 Claramente Dice El hombre ¿Qué dice? El hombre Una vez Estaba Una hermana Me llamó Por teléfono Para que le diera Los pasajes Porque estaba En un velorio De emergencia El hombre El hombre sabe Que ha de morir Pero los muertos Nada saben Dice la escritura Dice el salmista No están en el cielo Alabando a Jehová Los que descienden Al Seol Descanso eterno Purgatorio En el cielo Y por último Cuando yo pensé Que lo había oído todo Dijo el sacerdote Oremos para que Cuando Cristo Venga Resuciten Yo Hermano Usted no Usted se ríe Yo lo estoy diciendo Con todo el respeto Del mundo ¿Qué confusión Es esa? ¿Usted cree que Esa gente Tenía esperanza Al escuchar eso? Esa gente No sabía Ni a dónde Había ido A parar Su familia Porque es una confusión Eso es Babilonia Dice la sierva Del Señor Escribiendo Sobre Lutero Martín Que lo tenían Reunido Presionado Estaban los Cardenales Vestidos Con sus caras Largas Con la presión Moral Con los imperios Encima De este campeón De la verdad Con todo el gentío En contra Se exige De vos Una respuesta Clara Y precisa ¿Queréis Retractaros Si o no? Y el reformador Contestó Ya que Su serenísima Majestad Y sus altezas Exigen de mí Una respuesta Sencilla Clara Y precisa Voy a darla En esta Yo no puedo Someter mi fe Ni al Papa Ni a los concilios Porque Está Es tan Claro Como la luz Del día Que ellos Han caído Muchas veces En el error Así que En muchas Contradicciones Consigo Mismos Por lo cual Si no se me Convence Con testimonios Bíblicos O con razones Evidentes Y si no se me Persuade Con los mismos Textos Que yo he citado Y si no Sujetan Mi conciencia A la palabra De Dios Yo no puedo Ni quiero Retractarme Por no ser Digno De un cristiano Hablar Contra su Conciencia M aquí No Me es Dable Hacerlo De otro Modo Y que Dios Me ayude Amén Creen que pudieron Matar a Lutero No No Porque Dios Cuando da la orden También da la protección Mis hermanos Este fue un valiente De Dios Ahora Cuando se levantó La reforma Eso fue un fuego Abrazador Que corrió Por toda Europa Una cosa tremenda Dirigida por Dios Hombres por todo Dos lados Y saben que es increíble Todos llevaron Llegaron a este concepto En su época Llegaron al concepto Está por terminar La época de persecución Y hemos detectado Que el anticristo bíblico Concuerda con todas las características Del sistema papal romano Los propios clérigos Y entonces El sistema papal Dijo Hay que hacer algo Con estos protestantes Por eso se les llamaba Protestantes Y hablo en términos pasados Porque hoy día Ya no protestan Y vamos a ver Y vamos a ver Hasta donde ha avanzado Esto Y de allí Nació algo Que se llama La compañía De Jesús Que no es que Jesús Viene a acompañarnos Sino se llama El orden De los jesuitas La compañía De Jesús Cuyos miembros Son comúnmente Conocidos Como jesuitas Es una orden Religiosa De la iglesia Católica Fundada en 1534 Por Ignacio De Loyola Junto con Francisco Javier Pedro Fabro Diego Lainez Alfonso Salmerón Nicolás De Bobadilla Y todas las personas Que allí nombra Y fue aprobada Por el Papa Paulo Tercero ¿Sabe por qué Nació esta compañía? ¿Sabe cuál fue El fin de esta compañía? Acabar Con los protestantes Y la pregunta Que yo hago ¿Cómo lo iban a hacer? ¿A punta de debate Bíblico? Vamos a leer Lo que dice La Sierra del Señor Entonces Fue cuando nació La orden de los jesuitas Que iba a ser La más cruel El menos escrupuloso Y el más formidable De todos los campeones Del papado Ya va Yo quiero que ustedes Dijieran esto Porque el Papa Francisco Es el primer Papa jesuita Yo quiero que lo dijera Que esto lo traigan bien Escúcheme bien amigo Usted que me está viendo Por internet Primera vez en la historia Que un Papa De la orden jesuita Asume el poder Desde la cabeza de Roma Y a esto Se les llamaba Los campeones Del papado Libres De todo lazo terrenal De todo interés humano Insensible A la voz Del afecto natural Sordo A los argumentos De la razón Y a la voz De la conciencia No reconocían Los miembros Más ley Ni más sujeción Que las de su orden Y no tenían Más preocupación Que la de extender Su poderío Tremendo Increíble Para combatir Contra estas fuerzas El protestantismo El jeutismo Inspiraba O jesuitismo Inspiraba A sus adeptos Un fanatismo Tal Que los habilitaba Para soportar Peligros similares Y oponerse Al poder De la verdad Con todas las armas Del engaño Para ellos Ningún crimen Era demasiado grande Ninguna mentira Demasiado vil Ningún disfraz Demasiado difícil De llevar Se disfrazan Ligados por votos De pobreza Y humildad Perpetuas Estuvian el arte De adueñarse De la riqueza Y el poder Para consagrarlos A la destrucción De quien Del protestantismo Y al restablecimiento De que De la supremacía Papal Era un principio Fundamental De la orden Que el fin Justifica Los medios Que es eso Donde dice esa La Biblia Ah vamos a traer Música aquí Secular Para ganar almas Eso es un método Jesuita Mucha gente Me dice Hermano Oliver Por ahí Dicen Que hay jesuitas En la iglesia Yo no voy a andar Hermano Levantándole usted El saco Para ver si se le ve La sotana Yo lo que voy a ver Es los métodos Y uno de sus métodos Es que el fin Justifica los medios Eso no es bíblico En la Biblia Los principios Se sostienen Sobre todo fin Según dicho principio La mentira El robo El perjurio El asesinato No solo les eran Perdonables Sino que Dignos de ser Recomendados Siempre que vieran Los intereses De la iglesia Y los de Dios ¿Cuándo? Con muy diversos disfraces Se introducían Los jesuitas En los puestos Del estado Elevándose hasta La categoría De consejeros De los reyes Y dirigiendo la política De las naciones Lo primero que hicieron Fue decir Tenemos que evitar Que los protestantes Digan que el Papa Es el anticristo ¿Y cómo lo haremos? Tenemos que introducirnos En su doctrina ¿Y cómo lo haremos? Creando nuevas doctrinas Y enseñándolas Y confundiéndolos ¿Como cuál? Por ejemplo Tremendo taller ¿No? Como por ejemplo Para quitar La mirada Del Papa Y del papado Que va a perseguir ¿Por qué no Nos introducimos Y le decimos A los protestantes Que crean Que Jesús Viene en secreto Y va a ser un rapto ¿Les parece bien? ¿Y qué ganamos Con decir Que Jesús Viene en secreto Y que va a ser Un rapto? Sí, pero hay que decirles Que no van a pasar Por la gran tribulación También ¿Y qué ganamos Con decirles Que es un rapto secreto Y que no va a haber Gran tribulación? Que no se van a preocupar Por aquel Que los va a perseguir Óyeme Tú si eres inteligente Brother Y hoy día La iglesia protestante No está preocupada Ya no protesta Pero ya no está preocupada De quién va a perseguir Porque ellos dicen Que no van a pasar Por la gran tribulación Y si nadie Te va a tribular ¿Por qué te vas a preocupar? ¿Entienden sus métodos? Ahora escúcheme Lo que les voy a decir Cualquier Movimiento Que diluya El hecho de que Tengamos que decir La verdad En cuanto a este movimiento Que es papal Y que va a levantar Persecución Son métodos Que ellos usan Para llevar La atención Hacia otras cosas Que no son El mandato de Dios Porque el mandato de Dios Es amonestar Para el mundo Y decirle Este movimiento Va a perseguir Y va a tratar De quitar La libertad ¿Está entendiendo Lo que estoy diciendo? Pero les tengo Una buena noticia ¿A cuánto le gusta La buena noticia? ¿En qué momento De la historia Estamos parados aquí? En el momento De que la reforma Protestante Está siendo sacudida Está terminando La persecución Estamos sobre el año 1798 Usted lo puede mirar En la historia El poder papal Va a recibir una herida Bertier va a entrar Lo va a tomar Napoleón va a dar La orden Y le va a decir Ha sido herido De muerte ¿Y sabe qué? El mundo Estaba infectado De pura mentira La gente Ya no hallaba Que creer De la muerte Ya no hallaba A quien confesar Los pecados Era un desastre El mundo religioso Tanto que Francia Mandó a quemar Biblias Mandó a hacer todo Que adoraron Al Dios De la razón Ya no hallaban Que hacer Pero el Señor Tenía un plan Y era levantar Un remanente Y aquí Quiero hablar Con sinceridad A los televidentes Saben que Yo he encontrado Que la mayoría De los teólogos Protestantes Cuando estudian Las siete iglesias Van bien Con las cinco primeras Pero cuando llegan A la sexta Ellos saben Que la séptima Es la odisea Pero cuando llegan A la sexta Históricamente Se trancan Y dicen No sabemos A quien representa Los grandes teólogos Protestantes ¿Sabe por qué? Voy a mostrarle Por qué Apocalipsis Tres siete Escribe Al ángel De la iglesia De Filadelfia Esto dice El santo El verdadero El que tiene la llave De David El que abre Y ninguno Cierra Y cierra Y ninguno abre Pregunto Pregunto Está hablando De puertas Y que puerta Estaba por abrirse En los días De mil setecientos Noventa y ocho En adelante Muy bien Yo conozco Tus obras Y aquí He puesto Delante de ti Una puerta La cual Nadie puede cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Pregunto ¿Tenía poca fuerza? Si Has guardado Mi palabra Y no has Negado Mi nombre Hermanos Proféticamente El Señor Levantó Con todo el respeto Lo digo A una iglesia Que se llamaría Iglesia Adventista Del séptimo Día Puntual ¿Cuál sería Su obra? Ya la vamos a ver Apocalipsis Diecinueve Diez Y me postré A sus pies Para adorarle Y el me dijo Mira No lo hagas Yo soy Conservo Tuyo Y de tus hermanos Que retienen El testimonio De Jesús Adora a Dios Porque el testimonio De Jesús Es el espíritu De la profecía Se levantaría Una iglesia Que necesitaría Lógicamente Un profeta Porque los profetas No se levantan Cuando quieren Los profetas Se levantan Cuando Dios dice Por eso Pedro dice Por ejemplo Los profetas Que profetizaron De la gracia Inquirieron Y diligentemente Indagaron De esta salvación No era que andaban Por ahí metidos En bosques Como el caso De este hombre José Smith No Andaban Era metidos En la Biblia Escudriñando En que tiempo Porque no en todo Tiempo Se levanta Profeta Es en el tiempo Que Dios dice Por eso Juan se levantó En el tiempo Que tenía que levantarse Y por eso La sierva del Señor Elena G. de White A la cual Consideramos profeta Se levantó Una muchacha De 17 años Y comenzó A tener Mensajes Que comenzaban A revelar Inclusive Verdades Que no eran Conocidas Y en Apocalipsis 14 Se da el mensaje Con poder Dice Vi volar Por en medio Del cielo Otro ángel Está oscura La tierra La gente No sabe nada La gente Está confundida Que tenía El evangelio eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y pueblo Y decía Gran voz Teme a Dios Dadle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y adoren Aquel Que hizo el cielo La tierra El mar Y las fuentes De las aguas Y saben Que vino Como consecuencia Cuando se levantó Ese mensaje Angelical Un triple mensaje Sabe Que vino Como consecuencia Se derrumbó Babilonia Se derrumbó Todas sus mentiras Sus inventos Dios Tiene un pueblo Que puede desenmascarar Esa mentira Por eso se derrumba En ese momento Y noten lo que dice Apocalipsis 14 Otro ángel Siguió diciendo Ha caído Ha caído La gran ciudad Porque ha hecho beber A todas las naciones Del vino Del furor De su fornicación Y el tercer ángel Lo siguió diciendo A gran voz Ojo Esto es una advertencia Para el mundo Si alguno Adora a la bestia Y a su imagen Que es este sistema Que ahora vamos a explicar Y recibe la marca En su frente O en su mano Él también beberá Del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado puro En el cáliz De su ira Y será atormentado Con fuego Y azufre Delante de los santos Ángeles y del cordero Ahora déjeme decirle algo Con todo el respeto Nuevamente lo hago La única iglesia Que porta el mensaje Completo Para este tiempo Es la iglesia adventista Del séptimo día No es solo hablar Del sábado Es decir Que representa El sello de Dios Es decir Como nos protege Dios Por ser fieles Es un mensaje redondo Cuando todo Nuestro mensaje salió Cuando se aclaró Donde estaban los muertos Cuando se aclaró Que el hombre No perdona pecado Cuando se aclaró Todo eso Babilonia cayó Y por eso La iglesia adventista Está en 210 países Y hasta más Porque donde está ella Nosotros vamos a predicar La verdad Están entendiendo Ahora Saben que ustedes Están en un serio problema Aquí no Ustedes casi que cargan La marca de la bestia Encima Porque como se llama Su capital Así que no tardan mucho Nada más con el nombre Tienen Santo Domingo Tremendo Para que usted mire Hasta donde Escúcheme bien Hasta donde llega El poder de esta gente Hasta donde llega Hasta donde se mete Sus tentáculos Pero voy a terminar Yo sé que Por lo menos Los veo que quieren seguir Que yo termine Hay un detalle Con Babilonia De Apocalipsis 14 Y Babilonia De Apocalipsis 17 Que Babilonia De Apocalipsis 14 Es Babilonia Pero Babilonia De Apocalipsis 17 Es la grande ¿Sabe qué significa? Que el poder Viene repotenciado Que si no pudimos Con los de a pie Ahora vienen a caballo Apocalipsis 18 Después de esto Vi otro ángel Descender del cielo Con gran poder Y la tierra Fue alumbrada Con su gloria Eso representa El mensaje ¿Sabe qué representa eso? Que nos vamos A levantar La iglesia Nuevamente Como Lutero Y vamos a protestar A toda Todo tipo De religión Que vaya En contra De la Biblia Verso 2 Y clamó Con voz potente Ha caído Ha caído Está cayendo Otra vez La gran Babilonia Ahora es grande Ahora es más poderosa Y se ha hecho Habitación De demonios Guarida De todo Espíritu Inmundo Y albergue De toda Ave Inmunda Y aborrecible Pero como es Que tan grande Es Babilonia Para este tiempo Escúchame bien Apocalipsis 16 13 La describe Claramente Sabe que El diablo Le encanta Imitar Lo que Dios Hace Dios es Padre Hijo Y Espíritu Santo Y el diablo Tiene sus tres Y vi salir De la boca Del dragón Apocalipsis 16 13 ¿Quién Es El dragón? Vamos a hablar Claro ¿Cuál es La religión Del dragón? El espiritismo El espiritismo Es la religión Del dragón Por aquí Hay espiritistas Que dicen Tener poder De traer A tu ser querido Lo más lejano Que está Que dice Tener poder A mí me ha tocado Enfrentarme Con Hace poco Fui a dar Un estudio Bíblico Y me consigo Que en la casa Donde estoy Dando el estudio Llegó una visita Dos espiritistas Y se quedaron Ahí por un mes ¿Se imaginan La lucha? Nosotros orábamos Y yo iba Ellos no salían Al estudio Hasta que un día Salieron al estudio Y sabe que tocaba Ese día No era Yo no fui Tocaba El estado De los muertos Y se sentaron Los dos A escuchar Y comencé A dar el estudio Y me dice Uno Yo a veces Me mareo Cuando siento Que un poder Entra en mí ¿Eso qué es? Y le cité La escritura Donde claramente La Biblia dice Que eso es El diablo Cuando Pablo voltea Y reprende Al demonio Que está perturbando A la joven Y la joven Sentía síntomas Similares Y el muchacho Dijo Pero ¿Cómo puede ser? La gente del estudio Peló los ojos ¿Cómo puede ser? Seguí con el estudio Y sabe que Cuando estoy terminando El estudio Me dice Me dicen los dos Uno me dice Yo era adventista Y el otro me dice Mi mamá es adventista Y saben que Eran marido y mujer Terminamos el estudio Terminamos el estudio Hoy día Esa familia Se bautizó En la iglesia Los que estaban Recibiendo el estudio Pero de los espiritistas Supe Que uno Terminó preso Por charlatán Y el que había sido Adventista Terminó adventista Nuevamente Hermanos Porque el dragón Tiene su religión Hace lo que puede Pero olvídese Paz poderoso Es el señor Y es mundial Su religión Tiene poder Su religión Claro que si tiene Pero más poder Tiene el espíritu Y de la boca Dice el verso 13 De la bestia Aquí tenemos El poder papal Note Se está uniendo El espiritismo Con el papado Hermanos Y es que tienen Algo en común ¿Qué es lo que tienen En común? La idolatría Y la creencia De que los muertos No están tan muertos Tienen algo en común Y de la boca Del falso profeta Ahora con todo respeto Yo tengo que decirlo Hermanos Lamentablemente Todas las iglesias Que han salido De Roma Con excepción De la iglesia Adventista Y han continuado Practicando sus doctrinas Como el domingo El estado de los muertos Y algunas otras doctrinas De este tipo Lamentablemente Todas esas iglesias Representan El tercer poder Es el poder Que antes Fue protestante Y ya no protesta más Ahora imagínese La coalición mundial Y usted dirá ¿Cómo es posible Hermano Oliver? Pero ahora es llamada La grande Dice el comentario Oblíquo adventista Porque Este capítulo Trata más particularmente Con el gran esfuerzo Final de Satanás Para lograr La lealtad De la raza humana Por medio De la religión Babilonia la grande Es el nombre Con el que la inspiración Se refiere A la gran triple Unión religiosa Del papado El protestantismo Apóstata Y el espiritismo Ahora Pregunto ¿Está haciendo su trabajo Francisco El jesuita? ¿Sabe que El audato si Es el evangelio En color verde Según el Es proteger la tierra Es cuidar Nuestra casa común Y para eso Es necesario Un día de reposo Porque hay que reposar Un día ¿Y cuál día será? El día que ya El mundo Está viendo Como un día Santo Pero que es común Aparte de eso Podemos mirar El contacto Que tiene Con gobernantes De cualquier parte Del mundo Es una cosa bárbara Mire Como La educación Jesuita Se mantiene Lava pies De los presos Visita cárceles Está notando Que es la educación Es la preparación Que tuvo La capacidad De entrometerse Ahí usted puede Mirar otra foto Donde aparecen Los principales Dirigentes Protestantes En los Estados Unidos De América Ya le dicen Al Papa Somos uno Tremendo Tony Palmer Murió En un accidente De moto Lamentablemente Pero todos estos Son los principales Kenneth Copeland Es uno de los principales En Estados Unidos Van a orar Van a orar Con el presidente Pero no solamente Se ha involucrado Con los religiosos Cristianos Tiene contactos Con el Budismo Tiene contactos Con los musulmanes Ha logrado Sentar en una misma mesa A los judíos Y a los musulmanes Hermano Esto es un fenómeno Increíble lo que ha logrado Este Papa En tan poco tiempo Sentar a todos En una misma mesa A tal punto Que inclusive Voces musulmanes Han dicho Si un hombre Fuera necesario Para salvar al mundo El Papa Es el hombre Y que diríamos De Donald Trump Tanto que habló Donald Trump Que no Que el Papa Que esto Y que aquello You are fire Le dijo al Papa You are fire Y el Papa le dijo Cuidado con eso Porque el que te peota Soy yo Hermano Todo está preparado Ahora Quiero terminar Mira si tú me has escuchado Y eres cristiano evangélico Por favor Estudia tu Biblia Es la única manera De salir De Babilonia Si tú eres católico No te sientas ofendido Nosotros creemos Que Dios Tiene un plan Para ti De salvación No estamos Condenando A ningún tipo De religión Estamos condenando Al sistema Apóstata Estamos condenando A aquellos que Violentaron la verdad Que pisotearon La norma Que tumbaron La ley de Dios Contra ellos Es el mensaje Contra ese sistema No contra aquellos Que están adentro Queremos Que ustedes Conozcan la verdad Por eso El capítulo 18 Dice en el verso 4 Y oí otra voz Del cielo Que decía Eso es para ustedes Mis hermanos No para nosotros Salid de ella Pueblo mío Para que no seáis Partícipes De sus pecados Ni recibáis Partes de sus plagas Porque sus pecados Han llegado Hasta el cielo Y Dios Se ha acordado De sus maldades Hermano Viene tiempo Terrible De angustia De juicio Y solo Aquel Que salga Y se una Con el pueblo De Dios Como Israel En su tiempo Que marcaron Los dinteles De las puertas Y el ángel Del exterminio Pasó No mató Ni un Israelita Que había marcado Su puerta Te llamamos Vamos a venir Al pueblo Que ha Marcado Las puertas Con claridad La santa ley De Dios Y como sabemos Que es el pueblo Porque la Biblia Lo dice Apocalipsis 14 12 Aquí está La paciencia De los santos Se da cuenta Que tiene que ser Santo Porque este Si es para nosotros Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen La fe De Jesús Esa misma fe Que los mártires Sudaron con sangre Ahora Ha quedado claro Quien es el sistema Ha quedado claro El triple Se está viendo La triple unión Estoy hablando Cosas evidentes Ha quedado claro Ha quedado claro Que Dios levantó Un pueblo Para revelar Su verdad Si Ahora Tengo un último Mensaje Uno nada más Escúchame tú Si me estás Mirando Y por alguna razón Tú has sido Adventista Del séptimo día Y por alguna razón Has visto Cosas que no te han parecido Y has salido De la iglesia Te has unido A un grupo Reformador Por alguna razón Te Sacaron De la iglesia Aunque no había Razones para hacerlo Por algún problema Y tú sabes Que eres inocente Pero Te han echado Por alguna razón No sé Porque Cristo tenía Doce Y uno era ladrón Y estaba entre ellos Hermanos Los adventistas No son Babilonia No son Babilonia Y termino Con este texto Cuando se levanta Alguien De entre nosotros O de afuera Que siente La preocupación De proclamar Un mensaje Que declara Que el pueblo De Dios De Dios Forma parte De Babilonia Y asevera Que el fuerte Pregón Es un Enviamamiento A salir De ella Podéis Saber Que no Proclama El mensaje De la verdad No lo Recibáis Ni le digáis Bienvenido Porque Dios No habla Por medio De él Ni le dio Mensaje A alguno Él corrió Antes De ser Enviado Bendito Sea Dios Hermanos Esta iglesia No es Babilonia Hay gente Que tiene La mentalidad De Babilonia Pero a nivel De doctrina Y posición Profética Es pura Ha mantenido La fe De los profetas Y así Lo hará Hasta el final Hago una pregunta ¿Cuántos Quieren levantarse Y alumbrar El mundo Con la luz De la gloria Del cuarto ángel De predicar Este mensaje Esto tiene que ser Llevado al mundo Necesitamos Proclamarlo ¿Cuántos Quieren irse Al cielo? Si no lo hacemos No nos vamos a ir Hermano Mi oración Al irme Es Que estudiemos Oremos Y nos preparemos Porque vienen Tiempos Duros Solo aquel Que esté en la roca Podrá sostenerse Y la roca No es el papa La roca Es Jesús Esta es la iglesia De Dios Si te fuiste Te hago el llamado Vuelve Que habrá Cizaña Cristo lo dijo Pero ven Y forma parte Del trigo Lucha por ser trigo Y no te preocupes Por arrancar Cizaña Ese no es tu trabajo Tu trabajo Es proclamar El mensaje De Dios Hermanos Yo voy a orar Voy a pedirles Que se coloquen De rodillas Una oración De consagración Para cerrar Eterno Padre Que estás en el cielo Que bendición Ha sido Estos cinco días En este lugar Ha sido una bendición Sin precedentes En mi vida personal Y sé que En la vida De muchos De nuestros hermanos Ha sido una bendición Aquí en República Dominicana Y en todo el mundo Porque tu espíritu Se ha hecho presente Sancionando las reuniones Y cuando tu espíritu Se hace presente Hay libertad Somos libres De escuchar La voz Tu voz En nuestras conciencias Y cuando tu voz Entra a nuestras Conciencias Oscuras Débiles Esa oscuridad Deja de ser Tinieblas Y se vuelve luz La luz De Cristo Que ilumina Nuestra mente Padre Gracias por esta semana Por favor Bendice a cada Televidente A cada persona Que ha asistido A nuestras reuniones Aquí y fuera Señor Este es tu pueblo Nosotros hemos tomado El testigo En este gran maratón De portar la verdad Verdad Que sufrieron Los mártires Y ahora nos toca A nosotros Danos la valentía Que aunque se desplomen Los cielos Nosotros Nunca Neguemos A nuestro Señor Jesucristo Que no haya Poder De las tinieblas Que nos pueda Robar La promesa No se turbe Tu corazón Crece en Dios También cree En mí En la casa De mi padre Muchas moradas Hay Si así no fuera Yo lo hubiera He dicho Voy pues A preparar morada Para ti Y si te prepararé Morada Vendré otra vez Y te Llevaré conmigo Como a mí mismo Bendito sea tu nombre Queremos entrar Por las puertas De la ciudad Entrar Con miles De hermanos De hermanos Católicos Evangélicos Gente Que no Conocen A Cristo Y que ellos Puedan decir Señor Gracias Por haber Levantado Una iglesia Que mantuvo El estandarte Arriba Hasta el final Gracias No lo merecemos Porque somos Miserables Pecadores Sopla tu espíritu Sobre tu iglesia Te lo rogamos Padre Y lo suplicamos Rogando Que nuestros hermanos Que se han ido Vuelvan Que dejen De atacar De llamarnos Babilonia Cuando saben Que esta Es la niña De tus ojos Que vuelvan A ti Y que se unan Al remanente Final Gracias Todo lo imploramos Y lo pedimos En el nombre Sacrosanto Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo El único Nombre Que conocemos El nombre De Cristo Jesús Y amén Dios pueda Bendecirles Hermanos El Señor Este con ustedes Y los bendiga Siempre Nos vemos En una próxima Oportunidad Cristo viene pronto Cristo viene Cristo viene Cristo viene pronto Cristo viene Cristo viene Se vendrá Todos vemos En la próxima En la próxima La próxima Gracias por ver el video.